buen día a todos y todas mi nombre es ángel y soy estudiante de quinto año de la carrera de medicina humana y en esta oportunidad vamos a iniciar con lo que sería el segundo módulo del curso de técnicas de estudio brindado por cpa social en esta en este módulo vamos a hablar sobre el programa de yankee va a consistir en seis sesiones en lo que vamos a abarcar tanto desde los primeros pasos en esta aplicación la introducción de introducción de las primeras funciones hasta funciones un poco más avanzadas en las que podemos optimizar y usar la aplicación de una forma más individualizada en esta primera sesión lo que vamos a hablar es de forma introductoria que es el anki en que se en qué método de estudio se basa el anki en qué podemos usar el anki y a la vez cómo va a ser la ventana principal del anki entonces que están el anki es un programa que se basa en el desarrollo de flashcards o tarjetas de pregunta y respuesta con el fin de poder optimizar el aprendizaje de conocimientos cómo logra esto lo logra tanto disminuyendo el tiempo requerido para el estudio de los de los contenidos de un tema así como la cantidad de contenido del tema a la hora de aprender dentro de para poder lograr esto el fuerte de anki es que combina es que acopla bien el uso de la flashcards con dos métodos de estudio que son el activo o repaso activo dentro de la animación de estudio con la repetición espaciada que es la repetición cada cierto cada cierto intervalo de tiempo para poder estimular la memoria y por ende utilizar el aprendizaje cuáles son los beneficios de anki lo que aquí permite es mediante el uso de flashcards el alumno puede tener una autoevaluación de los conocimientos que ha revisado previamente con esto puede tener una retroalimentación que le vas que le va a servir para reforzar reforzar otra vez los conocimientos por otro lado mediante el repaso activo lo que genera es que durante la misma sesión de estudio entiendas de una mejor manera que sólo leye que sólo por este por ejemplo sólo leyendo resaltando y además en los conocimientos que hemos aprendido durante el repaso activo de una vez más los reforzamos mediante la repetición espaciada que aumenta la retención entonces sobre este último en la repetición espaciada consiste en el repaso activo en el repaso continuo pero de los temas que hemos estudiado a través a través de diversos intervalos de tiempo para poder reforzar nuestro conocimiento cabe aclarar que depende también del conocimiento actual a qué se refiere esto quiere decir que temas que retengamos de una forma de una mejor manera o que retengamos más fácilmente lo podemos estudiar en intervalos de tiempo más prolongados de temas que quizás no hayamos entendido bien o nos cueste retener en nuestra memoria básicamente fue reportado este este técnica en 1865 basado en estudios en los que se buscaba corroborar el efecto del espaciado de tiempo para poder aprender mejor cosas y poder memorizar y se basa en la premisa de que tanto nosotros podemos recordar elementos mucho mejor si es que repasamos cada elemento después de cierto estilo como evidencia por ejemplo tenemos este estudio en el que se compararon dos grupos en el primer grupo tenía una repetición usaba la repetición espaciada cada cierto intervalo de tiempo en el que se tenía un estudio inicial y luego el repaso y dentro de esta vio un intervalo de tiempo y se comparó con otro grupo que básicamente no uso un intervalo de tiempo que es una práctica más masificada y luego de esto se comparó un intervalo de retención para poder para poder comparar qué tanto han retenido a través de un test entonces lo que demostró este artículo es que el grupo que hizo en práctica con repetición espaciada logró unos mejores resultados en los test que los que tienen que el otro grupo que no lo hizo generando así como conclusión es que la repetición espaciada puede estimular varias formas de aprendizaje con la memoria la resolución de problemas y la generación de nuevas situaciones por otro lado también esta técnica puede tener un potencial tremendo para poder mejorar los estándares educativos esta es la curva del olvido que básicamente nos muestra cómo es que a través de los repasos podemos aumentar el tiempo de retención es así como que lo que recién hemos aprendido tenemos un 100% de retención pero el día siguiente va bajando el 80% y entonces lo que hacemos con el repaso es que lo volvemos a poner al volvemos a poner nuestra retención al 100% sin embargo la diferencia es que ahora llegamos al 80% en dos días lo que antes llegamos en un día gracias al repaso ahora lo que ahora llegamos a la retención del 80% en dos días y así y así mediante más repasos el tiempo se va prolongando lo que lo que genera lo que nos dice sobre él sobre el beneficio que nos tiene que tiene el beneficio que tiene los repasos los repasos cada cierto tiempo en nuestra memoria corto y largo plazo entonces cuál es la estrategia que usa aquí básicamente es la combinación de tres pasos primero entender el tema que hemos estudiado a través del active recall luego reentender a través de la repetición espaciada pretender lo que ya habíamos aprendido con la típica y por último re enfocar todos los contenidos del estudio esto mediante una planificación estos tres elementos son parte fundamental de lo que hace antes entonces pasando lo que es el uso de flash que se las que son las flash las flascas son inicialmente clásicamente lo que dice se idearon como se dieron como a tarjetas de papel en la que en la parte verde en la parte en verso teníamos la pregunta y en la reverso lo que tenemos la respuesta a la pregunta que se usa y se usan para básicamente usar como una retroalimentación hacia el alumno y una auto evaluación entonces se batía el leitner un psicólogo en 1932 lo que hizo fue combinar la repetición espaciada con las tarjetas de papel que consistió en el que tenemos un grupo de tarjetas y tenemos dos cajas en estas dos cajas dependiendo de nuestra dependiendo de la respuesta a la pregunta que estaba en la tarjeta del papel la poníamos si es fue incorrecta o correcta como se puede ver en cómo se puede ver en la gráfica entonces por ejemplo si decimos en qué fecha se descubrió américa y ponemos 12 de octubre de 1492 el respuesta sería correcta por lo tanto iría en la primera caja sin embargo si por ejemplo decimos en qué fecha fue la caída del muro de berlín y decimos el 9 de noviembre de 1989 esta respuesta es incorrecta por lo tanto iría a la caja de las preguntas incorrectas y esta es la que tendríamos entonces que repasar para poder ayudar a retener de lo mejor a retener mejor la información y que no se nos vuelva a olvidar mucho más de una forma más urgente que la tarjeta que hemos respondido bien y entonces la pregunta que nace a partir de este experimento es hay que repasar una tarjeta pero después de cuánto tiempo o luego de cuánto tiempo tenemos que repasar y esa es una duda que es que resuelve lo que es el intervalo de aunque para la repetición entonces qué dice la evidencia sobre el método de la repetición los flashcards lo que dice principalmente es tenemos este artículo en el que se comparó a 300 de se dividieron a 302 alumnos dentro de dos grupos un grupo uso flasco un grupo usa flashcards y otro grupo no para un curso de fisiología cardiovascular estos se fueron midiendo a través de exámenes para poder para poder evaluar cómo ha sido la retención de la información entonces los resultados de este examen es los resultados de estos exámenes llevaron a la conclusión de que dentro de los del grupo que usaron las flashcards tuvieron unos mejores resultados en las calificaciones de los exámenes a comparación de los que no de los que no usaron flash y como dato adicional se vio que los que usaron flashcards por un mayor tiempo o las en las que tuvieron más actividad con flashcards sacaron tuvieron muchas mejores calificaciones este otro estudio por ejemplo también uso flashcards electrónicas como usan aquí para poder para para poder evaluar como así como han sido la retención de la memoria a través de la auto evaluación a corto y largo plazo entonces se compararon los grupos que usaron a la auto evaluación con los que usar los que usaron el repaso o estudiar todo de nuevo otra vez lo que se vio dentro de los resultados es que el test para repetición llegó a ser mucho más potente en los resultados a corto plazo que en el grupo que usó incluso el repaso de nuevo tú traes todo entonces qué es lo que podemos hacer con aquí dentro de las funciones que tenemos de aquí es porque por ejemplo podemos aprender anatomía en este en esta tenemos como ejemplo esta flash que es una de las cosas que vamos a aprender a hacer con aquí tenemos hemos insertado aquí un corte de un corte del tórax y lo que vamos a ver es que estas estos cuadros rojos son los que tenemos que aprender y es decir cuáles qué elementos de la imagen son y luego de que lo hemos pensado vamos aquí a la parte de nuestra respuesta para poder hablar luego de que hemos respondido después puede habernos de haberlo pensado y casualmente la venabra que es cefálica y entonces es donde nos tenemos que hacer la auto evaluación si lo hemos si lo hemos respondido fácilmente si no nos costó tiempo si nos costó un poco aprender pero al final lo hicimos o si directamente no lo no lo recordarán no lo recordamos y de acuerdo a eso nos vamos a auto evaluar con estas tres con estas tres opciones que vamos a ir explicando a medida que pasa en la sesión por otro lado también podemos aprender clínica por ejemplo esta es una pregunta sobre la nefropatía menor anosa sobre condiciones asociadas en este caso debemos aquí que nos dan que nos dan la respuesta como patitis patitis vexel lupus tumores o algunos medicamentos y de acuerdo de acuerdo a esto este es otro tipo de flash car es diferente al de anatomía vamos a ir auto evaluándonos de una forma similar y también otro idioma en este caso he cogido una flash card de un mazo que habla de sobre francés y luego y por ejemplo luego de esto aquí podemos aquí podemos ver la respuesta y podemos auto evaluar esta es la ventana de inicio de aquí en donde que es lo primero que vamos a tener a mí que pasen las sesiones vamos a aprender a personalizar personalizar la añadir no añadir nuevas opciones y aquí es donde iniciamos tenemos que crear a partir de eso tenemos que crear nuestro mazo de cartas y por último y nuestro mazo de cartas y atrás y ahí luego de esto nuestras respectivas flash cards estos son los tipos de preguntas que vamos a usar aquí estas son las tres básicas que vamos a ver primero la básica que es como la que hemos revisado él hace como la pregunta como la pregunta del idioma como la pregunta de francés o la pregunta de la nefropatía la pregunta de clon que no hemos visto pero es básicamente de rellenar una oración y le de imágenes que es lo que es como la que hemos visto de anatomía estas preguntas las vamos a ir desarrollando y ahora mismo vamos a ver que hay otros tipos de preguntas que podemos ver y que podemos realizar en él con el programa de aunque también podemos descargar más aparte a través de la a través a través de la web de anki que vamos a ver en la otra sesión en la que vamos a ver cómo podemos como hay mazos que están subidos a la red por otros estudiantes y que podemos descargar y descargarlos si queremos para poder usarlos los addons auditivos son complementos que podemos usarlo para personalizar la ventana de anki y poder incorporarlo también la otra otro tema con aquí es que tiene una aplicación para celular que no está hecha por él el desarrollador oficial pero podemos usarlo en este caso está disponible para android y apple sin embargo para android sólo para android y es gratis en apple creo que tiene un costo y lo que tiene es el panel básico que es básicamente la flasca la flasca normal y también él y también puedes hacer las preguntas y bien estas espero que hay espero que haya sido de su agrado esta exposición esta exposición y espero que puedan resolver de una mejor manera el test de la mejor manera el test muchas gracias por su atención